Siendo públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español Conmemorando los 164 años de la Batalla de San Jacinto, estudiantes del Colegio Público Filemón Rivera y del Colegio Experimental México realizaron actos culturales donde los colores azul y blanco sobresalieron Recordando a estos héroes que dieron la vida por seguir con la soberanía de nuestra patria Estamos aquí desde nuestro centro escolar con un derroche de actos culturales, ¿verdad? La mañana de hoy nuestra comunidad educativa, padres, alumnos, maestros Están dados a una celebración nacional, un aniversario más de la Batalla de San Jacinto en el 164 aniversario y un aniversario de la firma del acto de independencia, 199 años Cada colegio cuenta con una población estudiantil de más de 2.500 entre niños y jóvenes en las modalidades de primaria y secundaria Para los estudiantes en general, hablar de patria es hablar de identidad cultural Nosotros conmemoramos a los héroes nacionales y a los mártires con alegría, paz y gozo Patria lo hacemos desde que nosotros pisamos el instituto Nosotros venimos, los educamos Con imágenes del camarógrafo Ajeno Robando En Crónica TN8, Dalila Álvarez